Hola queridos niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien para que comencemos esta nueva sesión de trabajo. Estamos en la sesión número 18 del nivel medio mayor D y hoy conversaremos acerca de los hábitos de vida saludable. Que en el fondo ya lo hemos visto, pero que hoy recordaremos y también veremos cómo ustedes tienen que realizar esta sesión. Va en relación a que ustedes se hagan más independientes, que ustedes puedan trabajar solos, hacer cosas solos. En relación a la vida saludable, por ejemplo, cuidar su cuerpo, bañarse, lavarse los dientes, ir al baño solitos, vestirse, dormir solos y elegir alimentación saludable. Y también hacer ejercicio todo para conseguir estar sanos. De eso se trata, ese es nuestro objetivo de hoy. Mantener en nuestra vida hábitos saludables que nos cuiden. Dentro de ellos está en primer lugar la alimentación. Hemos hablado siempre de comer alimentos saludables, no comida chatarra. Y de eso se trata ahora. Debemos comer verduras, frutas, mucha agua, leche, carnes, legumbres, porotos, lentejas, garbanzos. Y todo ese tipo de alimentos nos va a ayudar a que nuestro cuerpo sea más sano, que nos citamos mejor, que no nos armemos, que nuestros músculos y nuestros huesitos estén más fuertes y podamos correr, saltar, pensar y también aprender. Es muy importante elegir una buena alimentación. Y dentro de las buenas alimentaciones tenemos estos alimentos. Frutas, verduras, agua, carne, legumbres. También está la leche, recuerden. Este es un punto muy importante dentro de los hábitos saludables. También tenemos que darle importancia a los hábitos de higiene. Los hábitos de higiene son las acciones que hacemos para mantener nuestro cuerpo limpio, para mantenernos estiles de aseo. ¿Y qué hacemos? Nos lavamos los dientes, nos duchamos, lavamos el pelo, nos cepillamos el pelo, nos sonamos, cortamos las uñas, nos secamos con la toalla cuando estamos en la ducha. Dentro de todos los útiles de aseo que ocupamos, los más cuerpos, toalla para secarnos, papel higiénico para limpiarnos cuando vamos al baño, el jabón para lavarnos las manitos y todo nuestro cuerpo, el corta uñas para cortarlas bonitas y limpias, ¿cierto? El papel, el pañuelo desechable para azonarnos, la peineta que nos sirve para cepillar nuestro pelo, para peinar nuestro pelo. Y lo más importante, diariamente, diariamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestro cuerpo tenemos que cambiarnos ropa y andar limpio. Esa es una buena forma, es un buen hábito de higiene y una buena forma de mantenernos limpios, sanos y felices. También vamos a recordar los principales hábitos de aseo personal. La ducha, el lavado de manos, la cara, el cepillado de dientes, el peinarse, cambiarse de ropa e ilustrar los zapatos. Algo es importante, andar limpios y ordenaditos. También es importante, cuando nos estamos lavando los dientes, las manos, la cara, ocupar el agua necesaria. No dejar corriendo la llave, recuerden, nos lavamos los dientes, sacamos agua en un vasito y luego cerramos la llave. Cuando nos duchamos, lo hacemos rápidamente, no ocupamos tanta agua, porque el agua hay que cuidarla. Recuerden, eso es muy importante. Otro punto importante en esta sesión es el autocuidado. ¿Qué significa el autocuidado? Significa que yo me cuido para no enfermarme. ¿Y de qué manera me cuido? Especialmente ahora yo le puse el signo del COVID-19. ¿Por qué? Porque en esta época nosotros debemos cuidarnos mucho. Primeramente debemos cuidarnos de no salir a la calle. Luego, si necesitamos salir, tenemos que ponernos mascarillas. Tenemos que lavarnos las manos muy bien, muchas veces al día, con jabón o con gel. Jabón gel, que nos desinfecta, mata a los bichitos. Tenemos que toser. Si tosemos, nos tapamos la boca con el antebrazo. Cuando usamos pañuelos para sonarnos, esos pañuelitos no quedan tirados por todos lados. Tenemos que botarlos en el basurero. No escupir, no tirar saliva, porque ahí la saliva es un líquido de nuestro cuerpo que va lleno de bichos que nos pueden enfermar. Es muy importante. Así es que a cuidarse, a recordar que el coronavirus es un virus peligroso, que tenemos que cuidarnos y tenemos que ayudar a no contagiar. Contagiar a que nadie más se enferme. Eso es muy importante. Bien. Ahora, vamos a hablar sobre la actividad física. ¿Qué pasa con la actividad física? ¿A qué nos referimos con la actividad física? La actividad física previene problemas a nuestro cuerpo, nos protege, hace que nosotros funcionemos mejor, que nos sintamos bien con nuestro cuerpo, que nos sintamos livianos, porque estamos haciendo ejercicio muy bien. Bien, la actividad física son los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo, los ejercicios. Es como la gimnasia. Podemos saltar, bailar, hacer yoga, saltar la cuerda, andar en bicicleta. Miren, aquí tenemos muchas actividades que podemos hacer para mantenernos bien en nuestra actividad física. En este momento, a veces, a lo mejor es difícil nadar, o salir a andar en bicicleta, o ir a jugar fútbol. Pero sí podemos correr, saltar, bailar, darnos vuelta en el suelo, como una forma de juego, ¿cierto? Mirar los videos de yoga que hicimos, que yo les mandé alguna vez, y hacer los ejercicios. ¿Se acuerdan que habían posiciones de diferentes animalitos? Animalitos, en internet hay muchas actividades donde ustedes pueden bailar y jugar y pasarlo muy bien. Y además, cuidar su cuerpo, ¿ya? Acuérdense que estos son hábitos de vida saludables, no hay que olvidarlos. Muy bien. Hoy día, hablamos de los hábitos de vida saludables. Alimentos, ¿cierto? Aseo personal, actividad física, cuidarnos del COVID, y además tenemos un desafío. Este desafío... Este desafío es en preparar una ensalada de frutas, o una ensalada de verduras, o una brocheta de frutas, o un jugo saludable. Lo vamos a hacer para ver que las comidas saludables son muy ricas, y que ustedes tienen que aprender a alimentarse bien. Esta actividad, como desafío, lo van a preparar con su familia, y me van a mandar fotitos, o un video grabado, de cómo hacen su receta. ¿Ya, chiquillos? Los quiero mucho, cuídense, y espero que aprendan mucho, que no olviden lo que les enseñé. Y nos vemos la próxima sesión.